Mexicano Hasta los huesos No tengo por qué negarlo En la sierra de Oaxaca La vida me anduve rifando Hoy estoy en la Florida Naranja me encuentro piscando Recuerdo tenía 15 años Cuando agarré mi camino Le dije yo así a mis padres Voy a forzar mi destino Voy a jugarme la vida De mojado como mis primos Llegué a Norte Carolina Varios meses trabajé Y luego me vine a Florida Y a Filadelfia viajé Pero ya estoy de regreso Hoy me encuentro aquí por la vez Un saludo especial Para toda la raza Que se la rifa piscando naranja De parte del grupo Precavidos Y no se me agüite Compa Claudio No quiero ofender a nadie Por lo que canto y escribo Escribo para los pobres Y le canto al campesino Y le canto al campesino Reconozcan su valor Yo sé bien lo que les digo No se me agüite mi compa Si también es naranjero Aunque el trabajo es pesado Es honrado y bien sincero Y que digan lo que digan Seremos los meros meros Ya con esta y me despido Saludando a los chilberos Aunque hay muchos por ahí Que se pasan de culeros Este saludo fue claro De parte de un naranjero